Bajo el lema de Siempre con el Pueblo, el gobierno de Pedro Castillo ha desarrollado políticas de Estado a favor de los más necesitados. Todo esto fue percibido positivamente por la población, donde en una reciente encuesta la aprobación del presidente Castillo subió a un 26%, su mayor nivel desde marzo. Es así como en este poco más de un año de gestión, las perspectivas de crecimiento son mucho mayores que nuestros vecinos. Nuestra economía cerrará con un crecimiento del 3.3%, esto debido a un mayor consumo privado, el impulso a la inversión pública y la resiliencia de las exportaciones. Se ha trabajado en el plan Impulso Perú, lo que mejorará las condiciones para el gasto privado, una mayor aceleración de la inversión pública y la recuperación de la confianza. La agencia internacional A&P Global Ratings ratificó la calificación crediticia para su deuda en moneda extranjera, la cual está respaldada por sus bajos niveles de deuda pública y su sólida posición externa neta. Esta situación reafirma la solidez de la economía peruana, a pesar de la elevada volatilidad del contexto local e internacional. En la lucha contra el COVID-19, a través del Ministerio de Salud, hemos logrado inmunizar a más de medio millón de personas con las cuatro dosis, haciendo del Perú el segundo país en América Latina con mayor número de vacunados. Comprometidos con la salud, se entregaron 95 ambulancias donadas por el gobierno japonés para reforzar el sistema de salud. Además de ello, y pese a los impactos de la COVID-19 y la crisis generada por el alza de los insumos agrícolas, el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 4,1% entre enero y septiembre de este año, en comparación al mismo periodo del año pasado. A esto se suma el apoyo económico a los pequeños productores agrarios, garantizando así la seguridad alimentaria en el país. En términos de empleo, nos hemos centrado en tres importantes ejes. Promover la generación de empleo decente y la formalización del mercado de trabajo. La promoción de la empleabilidad e inserción laboral. Y el fortalecimiento y modernización digital. Para el segundo trimestre de este año, la población económicamente activa o ocupada creció en 5,5% comparada con el mismo trimestre del año pasado. Y pensando en los más vulnerables, hemos generado más de 208 mil empleos temporales en los distritos más pobres del país, ejecutando obras y actividades de impacto social. Adicional a ello, se destinaron 2 mil millones de soles en créditos a favor de las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos. Y se ha formalizado a más de 44 mil negocios. El Perú es un país minero, por lo que este sector, solo hasta septiembre de este año, contribuyó a la recaudación fiscal con más de 14 mil millones de soles. Cifra que ha superado lo alcanzado en todo el 2021. Y constituye el segundo año consecutivo en que la minería alcanza niveles récord. Solo entre enero y agosto de este año, la cifra acumulada de exportaciones mineras de nuestro país ascendió a casi 26 mil millones de dólares, lo que constituye un incremento de 0,8% respecto al mismo intervalo de tiempo en el año anterior, y ratifica la importancia de la minería en la balanza comercial del país. Esto sin dejar de lado el respeto y cuidado por el medio ambiente. Y es justamente en temas referidos al medio ambiente, donde también hemos puesto la mirada. Luego de la COP27, donde reafirmamos nuestra lucha contra el cambio climático en todos los niveles, teniendo relaciones de trabajo con otros países y protegiendo nuestra biodiversidad. Asimismo, se mitigó el impacto del crecimiento internacional de precios sobre el mercado local de combustibles, evitando que el diésel se incremente hasta en 5 soles por galón. Se ha continuado con el financiamiento al acceso a gas natural, logrando que más de un millón y medio de usuarios cuenten con este servicio. Además, se completó la electrificación en más del 84% de zonas rurales. Y si de llegar y mejorar la calidad de vida de la población se trata, en el sector de transportes y comunicaciones se han concluido 125 kilómetros de carreteras y se están ejecutando 11 obras de pavimentación en más de 500 kilómetros de carreteras. Iniciamos la construcción de 20 obras directas en el sector de educación con una inversión de 228 millones de soles, que beneficiaron a 17.000 estudiantes de todo el país. Quienes además retornaron a sus clases, participando incluso de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. Se terminaron más de 1.800 obras de infraestructuras urbana. En favor de miles de ciudadanos y ciudadanas de las 13 regiones, que resultaron afectadas por el fenómeno del Niño Costero en el 2017, permitiendo así que la población cuente con 565 pistas y veredas, 531 obras de saneamiento, 360 colegios, 267 intervenciones agrícolas y 93 proyectos de transporte, entre otros. Adicional a ellos, se ha culminado 599 obras con una inversión total de 3.263 millones de soles, que benefician a más de un millón de pobladores y se vienen ejecutando otras 513 por más de 9.000 millones de soles. En el caso de las zonas rurales, se han construido 16.884 viviendas bioclimáticas sumaguasi, que ahora protegen de los efectos de las heladas y friaje a las familias de las zonas más pobres del Perú. Y en atención a ellos, los más vulnerables, es que más de 7 millones de peruanos fueron beneficiados con distintos programas sociales, así como un incremento presupuestal de casi 70% para los comedores populares. No descuidamos de quienes protegen nuestras fronteras y están contribuyendo al desarrollo nacional, apoyando incluso en evacuaciones aeromédicas y traslado de ayuda humanitaria. Es así como se aumentó el concepto de alimentación a todo el personal de las Fuerzas Armadas, quienes además se encargarán de la construcción de más de 1.000 puentes, ello con el objetivo de acercar a las comunidades más alejadas. Además, en un trabajo articulado con nuestra policía, dieron el más duro golpe de los últimos 20 años contra el terrorismo, durante la Operación Patriota. En materia de orden interno, se ha continuado con gran éxito en la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Solo lo que va del 2022 se ha decomisado más de 78 toneladas de droga, de las cuales 69 toneladas serán incineradas este año. Más de 31 toneladas de insumos químicos han sido decomisados y se han destruido más de 400 laboratorios de droga. A ello hay que sumarle la desarticulación de 3.190 bandas criminales. Además, se dispuso la creación de una brigada especial para enfrentar la criminalidad, encargados de luchar contra los delitos de mayor impacto. Paralelo a ello, hemos trabajado políticas a favor de niños y niñas en orfandad y que viven en extrema pobreza, así como de la atención directa y rápida en el caso de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito militar como social. Se alcanzaron cifras históricas en reparaciones a víctimas del periodo de violencia 1980-2000. Es así que 631 comunidades y organizaciones de desplazados fueron beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura valorizados en más de 118 millones de soles. Asimismo, se pidieron disculpas públicas por violaciones a los derechos humanos en el caso de Azul Rojas Marín y la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la SUNAT. Se aprobó el proyecto de ley para incorporar a todo el personal penitenciario a la Ley Especial de Carrera Penitenciaria para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Los trabajadores culturales no fueron ajenos a estas políticas públicas y fue así como están registrados en una base de datos. Un logro tan importante como la creación del Instituto de Lenguas Originarias. Se culminaron importantes puertos y aeropuertos a nivel nacional y muchas otras ya se encuentran avanzadas en gran porcentaje. Esto dinamizará la economía del país y el comercio exterior. Pero la política exterior no fue ajena a la agenda del Ejecutivo. Fue así como el presidente Castillo viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la OEA, donde además mantuvo sendas reuniones con inversores y representantes de empresas con intereses económicos en el Perú. Nuestro país recibió además la presidencia pro-tempore de la comunidad andina, inició el proceso de adhesión a la OCDE y fuimos elegidos para presidir la Red Interamericana de Gobierno Digital 2023. Esto como una manera de acelerar y digitalizar el comercio electrónico entre todos los peruanos. Y cómo no celebrar la elección de Machu Picchu como atracción turística líder en el mundo en la edición global de los World Travel Awards, más conocidos como los Oscar del Turismo Mundial. Con el fin de tener espacios de diálogo y concertación, se realizaron 18 consejos de ministros descentralizados en diversas regiones del país, priorizando las demandas de las localidades para el cierre de brechas de desigualdad a favor de la población más necesitada. Esto es sólo una muestra de lo que hemos avanzado. 481 días, donde pese a todo el ruido político y la crisis global, seguimos trabajando por aquellos que tantas veces fueron minimizados y que hoy vuelven a recuperar la confianza en este gobierno. El gobierno del pueblo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.